... Motorola presenta en Mobile World Congress 2011 su apuesta por los tablets PC con XOM, su primer dispositivo para este mercado basado en Android 3.0. Iñigo Taolea, responsable de producto de telefonía de Motorola, nos muestra todas las posibilidades que permite XOM. Bueno, este es el Motorola XOM, es el primer tablet que sale al mercado en todo el mundo con un sistema operativo Android 3.0, es la versión Honeycomb. Es la primera versión que saca Google para tablets. Está específicamente diseñada para tablets y como veis no tiene ningún tipo de botón físico. En la parte frontal todos los botones son contextuales. A partir de ahora nos tenemos que acostumbrar a utilizarlos sin botones hardware. Los únicos botones hardware son el volumen y el encendido, que está aquí. Tiene una cámara trasera de 5 megapíxeles que graba video HD, un flash dual LED y dos altavoces de medio vatio. Por la parte inferior tiene además un conector micro USB, mini HDMI para salida de televisión y un conector para una docking station para poder conectarlo a una televisión o a un PC, por ejemplo, una pantalla de PC. Y el cargador. En la parte superior también tiene una bandejita en la cual podemos introducir una tarjeta SIM y una tarjeta micro SD. Son 32 GB de almacenamiento en el disco y 32 GB en la tarjeta, en total de 64 GB. Es un dual core de 1 GHz, igual que el Motorola Atrix, 1 GHz cada núcleo y 1 GB de memoria RAM. La pantalla son 16 décimos, prácticamente un poco más de 16 novenos, 1280 x 800 píxeles y son 10,1 pulgadas. Como veis está bastante aprovechado a lo que es la margen de la pantalla, el marco, por el hecho de que no tenemos ningún tipo de botón hardware. Los widgets de Google o de correo corporativo que son todos dinámicos, el calendario también. Interfaz de e-mail en el cual tenemos nuestra bandeja de entrada, los correos a la izquierda y el detalle de cada correo a la derecha. Si queremos contestar algún e-mail, tenemos un teclado predictivo virtual. Podemos manejar incluso un máximo de 10 teclas a la vez. Podríamos teclear con todos los dedos simultáneamente, lo cual nos da una indicación de la velocidad que soporta a nivel de tecleo. Es decir, es capaz de reconocer cualquier persona que teclee rápido, sin problemas, sin comerse letras, etc. Calendario, es una interfaz de calendario en el cual veo los detalles de cada reunión, en el cual veo lo que tengo en un día en concreto, la semana y el mes. A nivel de YouTube, el interfaz es completamente nuevo. Es una especie de galería tridimensional, efecto 3D, en el cual vemos los vídeos que queramos buscar. Podemos teclear y seleccionar un vídeo. Y cuando demos a la previsión del vídeo, veremos a la derecha los vídeos relacionados, los comentarios, y a la izquierda se empieza a reproducir el vídeo, que lo podemos ampliar. Ahora está en resolución baja, si le doy a HQ, empezará a cargar resolución alta. Mientras está cargando el vídeo, puedo lanzar este menú, que es, digamos, todas las ventanas que tengo simultáneamente abiertas, dan idea de que es un teléfono multitarea. Soporta Flash 10.1. Tenemos la cobertura de vuestra web. Mobile World Congress 2011. Lo habéis cargado bastante rápido, pero bueno, esto ya es un tema de la red que tenemos aquí. A nivel de galería de reproducción, aparte de vídeo, también tiene una galería para poder ver lo que son las fotos. Las va a ir mostrando en formato de iconos. Y podemos pasar de una foto a otra, hacer un zoom. Y podemos acceder también, vamos a volver desde la cuantía principal, a los e-books, en los cuales memoriza el punto en el que estaba leyendo este libro desde un smartphone o incluso desde la web. También los podemos leer en formato vertical. Y Google Maps, que no sé si lo tendré lanzado. Esto está en... Vamos a buscar Madrid. Vamos a buscar los edificios en 3D, en la versión actual. Como veis, podemos movernos para ver un edificio que estamos buscando y que no sabemos exactamente dónde está.